Todos los días tocando la trompeta Toda la vida buscando una meta Por favor, que no se atreve Por favor, que no se atreve Por favor, que no se atreve Como lo foto con un recuerdo con el pensamiento Como te miento si te digo que ya no lo siento Como escasean las chances en el universo Como tomar una decisión a tiempo ese Congelando lo normal, las palabras se me van Como el viento, el límite quiero alcanzar Estamos todos acá, somos seres de verdad Tener sueño es la felicidad Por favor, que no se atreve Por favor, que no se atreve Que no se atreve Por favor, que no se atreve Una más Por favor, que no se atreve Por favor, que no se atreve Abre las palmas arriba Abre las palmas arriba Y siento que vuelo Siento que puedo estar acá Y hacer mucho más Siento que podemos hacer Siento que podemos hacer Por favor, que no se atreve Por favor, que no se atreve Por favor, que no se atreve Viajes. Vuelas del cielo gris, vamos a construir un bote con tu nombre, mientras estemos aquí, nubes sin cicatriz, soñamos ser fiel. Vuelas del cielo, vamos a construir un bote con tu nombre, mientras estemos aquí, nubes sin cicatriz, soñamos ser fiel. Vuelas del cielo, vamos a construir un bote con tu nombre, nubes sin cicatriz, soñamos ser fiel. Vuelas del cielo, vamos a construir un bote con tu nombre, nubes sin cicatriz, soñamos ser fiel. Mientras estemos aquí, mientras estemos aquí. 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 Vamos a pedir a toda la gente presente que se puede cerrar los ojos. Sin miedo Vamos a hacer nada raro Vamos a jugar con la imaginación solamente Porque hay mucha gente que se le vienen como esos pensamientos Ahora en este momento me cierro los ojos Saquemos Y nos vamos a imaginar el solcito de hoy Lo viste por la ventana Lo caminaste en la calle ¿Qué sentiste hoy cuando viste el solcito? ¿Qué tenías ganas de hacer? Ok, está bien Esta canción se llama Los techos Quiero que sientan lo que quieran Imaginen lo que quieran ¿Qué tenías ganas de hacer? ¿Qué tenías ganas de hacer? ¿Qué tenías ganas de hacer? Orada sobre el alto piso Abastécete del sol Visitante empírio Turista del amor Andar sobre las visiones La imaginación que no pospone Confinarse entre los ojos En caminarse en colores Mientras el cielo toma todo De repente los techos se alzan en las nubes Las ventanas dan otras ventanas Que dentro hacen un mundo paralelo Abundante en unirse en los tiempos Con el cesante ritmo del silencio En la habitación Viedad a otra habitación Subiendo la ventana al sol Para volver a entrar Y permanecer como el día Tal como el aire y el viento Que prende constante armonía Que prende constante armonía La armonía La armonía Nada sobre el alto piso Abastécete del sol Visitante empírio Turista del amor La armonía Andar sobre las visiones La imaginación que no pospone Confinarse entre los ojos En caminarse en colores En caminarse en colores La armonía En caminarse en colores La armonía No, no, no. Bajada sobre el alto piso, abastece de sol, visitante piño Turista de la mar, andar sobre las visiones, imaginación que no pospone Confinarse entre los ojos, encandilarse en colores, encandilarse, encandilarse, encandilarse en colores encandilarse en colores ¡Vamos! 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 ¡Vamos!